¿Qué haces, Toto? ¡Oh, gringo! Che, si vas para el barrio, decíle a mi mujer que tengo un picnic con los alumnos, que vuelvo tipo 8. Bueno. Che, Salmón, si vas para las casas, decíle a la mujer del Toto que él vuelve tipo 8. Anda por ahí, se va de picnic con los chicos. ¿Tiene chico el Toto? ¿Me hace un favor, Mari? ¿Le dice a la mujer del Toto que vuelve tipo 8? Sí, cómo no. ¿Usted sabía que el Toto tiene chicos por ahí que ya van a la escuela? Toto, pero si se casó hace poco. ¿Y qué le va a hacer? Negro, ¿sabés que el Toto tiene por ahí como 8 chicos? ¿No habría que decirle a la mujer? Mirá, vos andá y decirle que el Toto vuelve tipo tarde. ¿El Toto? Che, haceme la gauchada. Vos que la conocés mejor, decirle a la mujer del Toto que el Toto tiene como 8 hijos por ahí. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? Siempre fue raro. Con razón no le gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Nada, tu marido que se encontró no sé con quién y te manda saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!